Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la arroya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto, controlamos la arroya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad sin genta. Cuídalo, nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. En Guatemala vive Don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Interpretado por Daniel Santos como Pedro Hernández, Rafael Velázquez como Carlos, Jorge Luis Barrios como el ingeniero Luis, Pedro Morales como Pedrito, Helen Galvez como Anita y Anisa Lorenzana como Marcela. Papá, ¿qué le habrá pasado al ingeniero Luis y a Don Carlos? Ya se tardaron. Es cierto, mijo. Ellos siempre son puntuales. Tal vez tuvieron algún contratiempo en el camino. Considero que no tardarán en llegar. Si no, ya hubieran llamado. Tenés razón, mijo. Pedrito, ya te diste cuenta que las plantillas del almácigo tienen buen crecimiento. Se ven sanas y vigorosas. Es cierto, papa. Considero que se debe al mantenimiento adecuado y oportuno que tienen. Además de eso, creo que le está ayudando el abono orgánico que mezclamos con la tierra que se usó para llenar las bolsas. ¿Crees que el abono orgánico le esté ayudando a que las plantitas tengan buen crecimiento? Claro que sí, mijo. Lo mismo está pasando con las plantas de siembra de este año. También tienen buen crecimiento. Tienes razón, papa. Creo que el abono orgánico que se le incorporó a la tierra del hoyo al momento de la siembra, marca la diferencia con las otras siembras que hemos hecho en años anteriores. También lo creo, Pedrito. El uso del abono orgánico nos está ayudando con la producción de café, por lo cual tenemos que cuidar y aumentar su producción. ¡Mira, papa! Ya llegó el ingeniero Luis con Don Carlos. Es cierto, Pedrito. Ven, vamos a recibirlos. Señores, buenos días. Pasen adelante. Gracias, Pedrito. Buenos días a todos. Buenos días. Disculpen la tardanza, pero en el camino se nos pinchó una llanta. Señores, buenos días. Bienvenidos. Lo más importante es que ya están aquí en la finca. Bueno, ¿cuál será el recorrido del día de hoy? Me gustaría que además de ver el corte de café, viéramos el crecimiento de las plantas de siembra de este año y del almácigo. Entonces, no esperemos más. ¡Vamos, por favor! ¿Cómo está la producción de abono orgánico en su finca? Bastante bien, Pedrito. Ahora que estamos en cosecha, aumentaré la producción con el aprovechamiento de la pulpa. Buena noticia, Carlos. Aquí en la finca, el abono orgánico nos está ayudando a mejorar los cafetales. Se lo creo, Pedro. Viera. ¿Cómo cambió el cafetal donde se aplicó abono orgánico el año pasado? Las plantas se ven sanas y vigorosas. ¿Y cuántas libras de abono orgánico le aplicó a cada planta? Bueno, en una sección se aplicó a cada mata dos libras de abono orgánico y dos onzas de fertilizante químico de una fórmula completa. Y en otra sección solamente cuatro libras de abono orgánico por mata. Don Carlos, ¿y se observa algunas diferencias en las plantas de esas dos secciones? No, Pedrito. Eso sí, las plantas de las dos secciones presentan buena producción. Ingeniero, ¿considera que los cafetales se pueden mantener productivos usando solo abono orgánico? Es posible, don Pedro. Pero se debe tener el cuidado de conocer la fertilidad del suelo y del abono orgánico por medio de un análisis de laboratorio para calcular la dosis que se le debe de aplicar a cada planta de café. Miren, ya llegamos al cafetal que sembramos este año. Por ahí me detendré. Bueno, señores. ¿Cómo ven el crecimiento de la siembra de este año? Buen crecimiento, Pedrito. Parece que estas plantas ya tuvieran un año de edad. Don Pedro, ¿aquí fue donde aplicó el abono orgánico al momento de la siembra? Así es, ingeniero. Se recuerda que en base al análisis de suelos, usted me recomendó que mezclara con la tierra de cada hoyo la cantidad de dos libras de abono orgánico y cuatro onzas de caldo lomítica. Además de eso, también ya las fertilizamos dos veces con las fórmulas y dosis que nos recomendó en base al análisis de suelo. Ingeniero, ¿por qué anteriormente no le daban tanta importancia al uso del abono orgánico? Don Pedro, lo que pasa es que no había tanta necesidad como ahora. Anteriormente los suelos tenían más fertilidad por el abono orgánico y se ha ido agotando con el uso de todos los años. Es cierto, ingeniero. En mi finca he visto cambios donde estamos aplicando abono orgánico. Las plantas tienen mejor desarrollo. Lo bueno en la producción de abono orgánico a través de las lombrices es que se aprovecha el líquido con que se riegan las aboneras. Aquí en la finca lo estamos usando para abonar el almácigo. Por ser tan bueno, nos da la oportunidad de bajar la dosis de fertilizante químico. Al rato pasaremos por el almácigo y verán el buen desarrollo de las plantitas de café y de sombra. Con mucho gusto Pedrito. Y me alegra de sobremanera que estén aumentando la producción del abono orgánico y haciendo buen uso de ese abono. ¿Qué tal amigos? Les saluda Pedrito, hijo de Don Pedro Hernández. Hoy aprendimos algunas prácticas para producir abonos orgánicos. Los invito a seguir escuchando el Café Tal Radio para que mejoren su productividad. Hasta luego. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente relacionada con la caficultura guatemalteca en su programa El Café Tal Radio. Un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Amigos caficultores de todos los rincones de este bello país, reciban un cordial saludo a nombre de todos los que hacemos posible El Café Tal Radio. Un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Que tengan todos la mejor mañana. Hoy, Don Pedro Hernández conversó con sus amigos sobre la producción de abonos orgánicos. Y justo sobre este tema, vamos a conversar con el ingeniero Maynor Vázquez al regresar de la primera pausa. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Café Tal Radio. Un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Anacafé cuenta ahora con la opción de navegar nuestro sitio web desde su teléfono inteligente. Ingrese a m.anacafé.org. Podrá acceder al análisis de precios, eventos, información sobre las oficinas regionales y más. Todo al alcance de su mano. m.anacafé.org. Estimado caficultor, durante la cosecha, asegúrese recolectar solamente frutos de café que hayan alcanzado su madurez fisiológica. Es decir, sin verdes ni medio maduros, para obtener una buena calidad de bebida. Estamos de vuelta con ustedes y le damos la bienvenida al ingeniero Maynor Vázquez, técnico de Anacafé. Buenos días, Maynor. Daniel, buenos días. En el programa de hoy saludamos muy especialmente a las comunidades de pequeños productores de San Marcos y Huehuetenango, quienes con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y la asistencia técnica de Anacafé, están poniendo en práctica un modelo de desarrollo empresarial en la caficultura. Este proyecto, estamos seguros, va a traer en estas comunidades mucho desarrollo, para sentirse motivados y seguir produciendo el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo, es importante que usted, amigo caficultor, siga las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Como ya se lo adelantamos, hoy vamos a conversar con Maynor sobre la producción de abonos orgánicos. Maynor, ¿en qué consiste esta actividad? Esta actividad no es más que la transformación de los residuos vegetales y desechos animales en abonos orgánicos, con el propósito de aplicarlos al suelo para alimentar a los cultivos. La aplicación de abonos orgánicos contribuye a conservar y mejorar la fertilidad del suelo, principalmente los que se encuentran agotados por el uso constante en la agricultura o por malas prácticas agrícolas. Cuando se incorporan abonos orgánicos a los suelos de los cafetales, se mejoran las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo, contribuyendo a proporcionar los nutrientes que necesitan las plantas para tener un crecimiento sano, vigoroso y con una buena producción de frutos de café. Maynor, explíquenos, ¿qué es un abono orgánico? Los abonos orgánicos son residuos de vegetales y desechos animales como la pulpa, la brosa, la hojarasca o el estiércol, los cuales contienen nutrientes para alimentar a las plantas, pero necesitan pasar por un proceso de transformación para que estos residuos se conviertan en nutrientes disponibles. Para que suceda este proceso, participan microorganismos de ciertas bacterias y hongos. Además, hace que estos abonos orgánicos se encuentren libres de plagas y enfermedades. ¿Y qué métodos se utilizan para transformar los residuos de animales y plantas a un abono orgánico? Existen varios métodos para transformar estos residuos, dentro de los cuales se tiene la hechura de aboneras a través de la actividad de las lombrices, llamadas coquetas rojas, con las aboneras tipo Bokashi o por medio de un proceso industrial en la producción de gallinaza. También se puede recolectar el humus, o sea, abono orgánico que se forma en los bosques a través de la descomposición de la brosa. Se debe tener presente que la calidad de cada abono orgánico varía de acuerdo a los materiales que se utilizan en su elaboración y al método que se utiliza. Maynor, ¿y cómo se lleva a cabo la producción de abono orgánico por medio de una abonera? Esta producción es una de las prácticas más usadas en la agricultura, donde se utilizan rastrojos de malezas, residuos de plantas, pulpa de café, estiércol de animales, ceniza y cal. Este abono también es conocido como compost debido a la forma como se reciclan los residuos orgánicos. En la producción de este abono orgánico, los residuos deben ser triturados para minimizar su tamaño, con lo cual las bacterias y hongos penetran fácilmente en los tejidos y de esta forma se active el proceso de transformación. Para facilitar el manejo de estas aboneras, no deben medir más de dos metros de ancho por un metro y medio de alto. El largo dependerá de la disponibilidad del terreno del lugar y del establecimiento y de los residuos que se usarán. Además, se deben colocar en capas los diferentes residuos a usar en la formación de aboneras. Para obtener un abono orgánico de buena calidad y con una producción uniforme de nutrientes, se recomienda que durante el proceso de transformación de estas aboneras, se les debe dar volteos y riegos a cada 8 días o un máximo de 15 días, para proporcionar un ambiente especial de humedad, temperatura y aireación para la vida de los microorganismos encargados de realizar este proceso. Maynor, si un caficultor desea usar solo pulpa como abono orgánico, ¿qué proceso debe poner en práctica? Daniel, para que la pulpa se pueda usar como abono orgánico con nutrientes disponibles para las plantas, debe haber pasado por las primeras fases de fermentación, donde se generan altas temperaturas. Si no pasa por este proceso, se aplica la pulpa fresca, se corre el riesgo de quemar las raíces de las plantas de café. Una de las formas prácticas para realizar este proceso es haciendo promontorios o montones, no tan grandes, máximo 20 quintales, a los cuales se les tiene que realizar volteos y riegos con agua a cada semana, con lo cual se proporcionan condiciones favorables para la actividad de bacterias y de hongos en la transformación de este material. Con este proceso, en términos de 10 a 12 semanas, se tendrá un abono orgánico listo para usarlo en los almácigos o en los cafetales. Si se quiere acelerar este proceso y acortar el tiempo en la producción de abono orgánico, a la pulpa se le debe agregar productos que contengan bacterias y hongos. Para este fin, estos productos se encuentran disponibles en los agroservicios. Gracias Maynor, vamos a la segunda pausa en el programa de hoy, pero le recordamos amigo caficultor que los técnicos de Anacafé en este momento están atendiendo sus consultas en los números 2243-8301 y 2243-8304. O puede enviarnos un correo electrónico a la dirección elcafetalradio arrobaanacafé.org. Ya volvemos. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Brindamos asesoría y capacitación técnica. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En la Escuela de Café enseñamos cómo preparar correctamente el mejor café del mundo. Y además, a través de Funcafé, contribuimos en proyectos de salud, educación y seguridad alimentaria y nutricional. Apoyamos la caficultura comprometidos con Guatemala. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Amigos caficultores, les informamos que el Departamento de Acatación de Anacafé brinda el servicio de análisis técnico de las muestras de café pergamino para conocer la calidad de bebida que está produciendo. Estamos de vuelta con ustedes aquí con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hoy estamos platicando con Maynor Vázquez sobre la producción de abonos orgánicos. Maynor, ¿cómo es la producción del abono orgánico por medio de las lombrices? A este proceso se le llama lombricultura, donde se aprovecha la actividad de una población de la lombriz doméstica conocida como coqueta roja y consiste en darle de comer residuos orgánicos para que estas lombrices los transformen en abono orgánico al momento de defecarlo. Este abono también es conocido como lombricompost, lombrihumus o abono de lombriz. La producción del abono de lombriz necesita de áreas específicas para la construcción de pilas de concreto o de madera o se aprovechan algunos recipientes de plástico. Estas pilas o recipientes sirven de nicho o casa para las lombrices. Las lombrices tienen que estar techadas y cercadas para evitar la influencia de la luz solar, del agua, de las lluvias y del daño de animales. Los residuos orgánicos que le sirven de alimento a la lombriz deben tener humedad, pero no en exceso. Y los recipientes deben estar tapados para evitar el daño de animales como las gallinas, pájaros, lagartijas, ratones, culebras y hormigas. Maynor, cuéntenos ahora qué otros cuidados se necesitan para la producción del abono de lombriz. El piso de las pilas debe ser de cemento o tener un lienzo de plástico que tenga una inclinación del 2% para facilitar el drenaje de los riegos que se realizan en los residuos donde vive la lombriz. Con los riegos se forman lixiliados que se recolectan y se usan como abono orgánico líquido en la fertilización de almácigos o plantaciones de café. Antes de alimentar las lombrices con los residuos orgánicos, estos residuos ya deben de haber pasado la primera fase de descomposición, debido a que en esta fase liberan calor arriba de los 30 grados centígrados y las lombrices no soportan esa temperatura para vivir. La primera capa de residuos orgánicos que sirve de alimento a las lombrices debe ser de 20 centímetros de grosor. Cuando estos residuos han sido transformados a materia orgánica, presenta la apariencia de tierra de montaña, lo cual indica que es el momento de agregarle otra capa de residuos orgánicos, también de 20 centímetros de grosor para que la lombriz siga alimentándose hasta llegar a un metro de altura, momento en que se procede a cosechar este abono. El tiempo que tarda la transformación de los residuos orgánicos a un abono orgánico depende de la cantidad de lombrices. Por lo regular, se utiliza un kilogramo de lombrices en un metro cuadrado y 20 centímetros de una capa de estos residuos. Pero cuando se desea acelerar el proceso en la producción de abono orgánico, también la cantidad de lombrices se puede aumentar. Maynor, ¿y cómo se prepara el abono orgánico que se conoce como Bokashi? Es un proceso semejante a la producción del abono en las saboneras, con la diferencia que se usan otros residuos orgánicos como la gallinaza, cascarilla de café pergamino, cascarilla de arroz, pulpa de café, y otros productos como el carbón molido, la cal agrícola, tierra negra y la melaza o panela. En la fermentación de estos materiales, necesita de la actividad de microorganismos específicos. Se considera que el Bokashi está listo cuando presenta un color negro oscuro, textura fina pareja y un olor dulce agradable. Por los materiales que se usan y debido a que es un proceso de transformación más rápido que otros, el Bokashi es un excelente abono orgánico con buena cantidad de nutrientes para las plantas de café. Maynor, en el caso de la producción de abono orgánico por medio del Bokashi, ¿qué cuidados deben tener nuestros amigos caficultores? Al ir formando la abonera, se sugiere usar los siguientes porcentajes de los materiales para formar las capas de dicha abonera. Un 20% de gallinaza, 5% de carbón molido, 10% de cascarilla, 5% de cal agrícola, 20% de tierra negra y 40% de pulpa. Además, se le debe agregar melaza o una solución de 50 gramos de rapadura por galón de agua. Todos los días se debe controlar la humedad de la mezcla de estos sustratos, para evitar excesos o escasez de la misma. En forma práctica, se puede determinar tomando un puñado de esta mezcla. Si escurre por la mano, tiene demasiada agua. Y si se desmorona, le falta humedad. Además, todos los días debe controlarse la temperatura producida por la fermentación de los residuos, la cual no debe sobrepasar los 60 grados centígrados. Por lo cual, se sugiere que al inicio del proceso de fermentación, se deben realizar volteos diarios a estas saboneras, y se van espaciando cuando descienda la emisión de temperatura conforme llega a su fase final, o sea, cuando el abono orgánico está listo para usarse. Maynor, otro de los abonos orgánicos es la gallinaza. ¿Cuál es su proceso? La gallinaza es un abono orgánico que se origina de la acumulación de las excretas, de las gallinas productoras de huevos o de carne. Más el sustrato de la cama que se usa para su recolección, que puede ser cascarilla de arroz, de café o acerrín. El abono orgánico a base de gallinaza, que se vende comercialmente, es sometido a un tratamiento de alta temperatura para eliminar microorganismos dañinos. Además, se pulveriza para homogenizar los materiales que la forman. Cuando la gallinaza no pasa por este proceso o no se le da el tiempo de fermentación donde libera calor, se puede correr el riesgo de quemar las raíces de las plantas cuando se aplica en dosis altas en los cafetales o en los almácigos. Cuando se cuenta con excremento de aves de corral en la finca, lo más aconsejable es transformarlas a un abono orgánico a través de aboneras. La brosa es otro abono orgánico que se usa en la caficultura minor. ¿Cómo se prepara este abono? La brosa es un recurso que se encuentra en los bosques formada por residuos vegetales como hojas, ramas o troncos podridos de árboles, que a través del tiempo se transforman en humus, que se constituye en tierra de color oscuro, granulado, con un olor agradable y que contiene alto contenido de nutrientes disponibles para las plantas de café. En la caficultura, el uso más común de este humus es incorporarlo a los hoyos de siembra de café o en la mezcla de la tierra para llenado de bolsas del almácigo. Gracias Mayno, recuerde amigo caficultor que si usted tiene ubicada su finca arriba de los 3,000 pies sobre el nivel del mar o si le faltan 45 días para la cosecha, todavía puede aplicar el fungicidas para el control de la arroya. Anacafé, en apoyo al caficultor, gestionó con empresas de agroquímicos la venta y distribución de fungicidas a mejores precios. Acérquese a las oficinas de Anacafé y solicite su constancia para comprar fungicidas a menor costo. Recuerde que la mejor forma de combatir la arroya es haciendo un control oportuno y correcto. Asesórese con los técnicos expertos. Vamos a otra pausa, ya volvemos. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Vuelva a escuchar los programas del Cafetal Radio en el portal de la caficultura. www.anacafé.org Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas. Recuerde, www.anacafé.org Amigo caficultor, evita la contaminación del café almacenándolo en un lugar adecuado y alejado de otros productos que emitan olores fuertes, tales como gasolina, cardamomo o pesticidas, entre otros. Gracias por continuar en Sintonía del Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Estamos platicando con Maynor Vázquez sobre la producción de abonos orgánicos. Maynor, ¿cómo se conoce el contenido de los nutrientes de cada abono orgánico? El contenido de los nutrientes que contiene cada abono orgánico depende de los materiales que se usan en su proceso y se conocen al realizar su análisis en un laboratorio de suelos. Esta información sirve para calcular la cantidad que se aplicará en los almácigos o plantaciones de café. Específicamente, Maynor, ¿en qué actividades pueden usarse los abonos orgánicos? Estos abonos se pueden usar para mejorar la fertilidad de la tierra de los almácigos, ya sea los que se siembran directamente al suelo o a la tierra para llenar las bolsas o tubetes. Dependiendo de la calidad de la tierra y del abono orgánico, la proporción a usar podría variar de 10 a 30% en la mezcla. También se pueden mezclar con la tierra que se usa para llenar los hoyos en la siembra de plantas de café. Por cada hoyo, mezclar 2 a 3 libras de abono orgánico. En las plantaciones de café, la dosis va a depender de la fertilidad del suelo, de la calidad del abono orgánico y de la productividad del cafetal, donde podría oscilar de 2 a 3 libras por planta en cada aplicación. Maynor, ¿la aplicación de abono orgánico al suelo qué beneficios proporciona? Cuando se aplica abono orgánico al suelo, se mejora su porosidad y estructura, dando lugar a la buena infiltración del agua y del aire, lo cual influye en regular la temperatura del suelo y aumenta la retención de humedad en el suelo y disminuye los efectos de la erosión. Además, aporta nutrientes al suelo y genera las condiciones para que las plantas los absorban. Mantiene la reserva de nitrógeno y aumenta la retención del potasio, calcio, magnesio y sodio en el suelo. En suelos muy ácidos, neutraliza el exceso de aluminio, hierro y manganés que pueden ser tóxicos para las plantas. El abono orgánico constituye una fuente de energía para la reproducción de los microorganismos que ayudan a la transformación de la materia orgánica, a evitar plagas y enfermedades y favorece las condiciones para que las plantas tengan buena respiración en las raíces. Maynor, ¿por los beneficios que aportan los abonos orgánicos, podrían estos reemplazar la aplicación de fertilizantes químicos? La aplicación de abonos orgánicos y de fertilizantes químicos se complementa y le aportan al suelo los nutrientes y las condiciones para proporcionarle una adecuada nutrición a las plantas. Cuando la producción de café es orgánica, sí se justifica el uso exclusivo de abonos orgánicos, con el cuidado de aplicar la cantidad suficiente de acuerdo a las necesidades del cultivo y a la fertilidad del suelo, con el propósito de mantener la productividad del café. Maynor, para finalizar, ¿qué consejos le da a nuestros amigos caficultores? A nuestros amigos caficultores les aconsejamos que aprovechen los residuos animales y vegetales para la producción de abonos orgánicos. Que consideren la aplicación de abonos orgánicos dentro del programa de nutrición en las plantaciones de café, con el propósito de mantener o de mejorar las condiciones de los suelos, lo cual contribuye a sostener las producciones de los frutos. Gracias Maynor, amigos caficultores, para la producción y uso de abonos orgánicos, se sugiere consultar con los técnicos conocedores de esta actividad o acercarse a las oficinas de Anacafé, donde con gusto un técnico les estará ayudando. Gracias por haber estado con nosotros en el programa de hoy, los invitamos a estar la próxima semana por esta emisora a la misma hora, cuando estemos tratando con Maynor Vázquez el tema Morfología y Fisiología del Café. Buenos días, hasta la próxima. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora, gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la arroya. Ah, sí, todavía me recuerdo, casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto, controlamos la arroya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad singenta. Cuídalo, nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café.